Música Los camperos son los carros que son más del campo que de la ciudad. Es por eso que carro con más amortiguación, más sistema más distinto, por lo que en el campo hay más huecos y más, pues hay muchas carreteras estafadas y todo eso. Música Hay de mucha marca, por ejemplo estos son Suzuki, hay Toyota, Daihatsu, Trooper. Llegué el 25 de noviembre, o sea que cumplí un año el 25 y ahora, del noviembre aquí, noviembre, diciembre, enero, febrero, 15 meses más o menos. El traslado fue que nosotros nos avisaron que nos teníamos que venir y de un momento a otro pues empezaron a decirnos que bueno, que saliéramos, que porque necesitaban ese lote allá y todo eso. Entonces nos tocó ya coger, buscar a ver en forma de trasladarnos hasta aquí, que ellos inclusive nos pagaron el trasteo. La gente, los de la EDU. Y ya que nos instalaron, pusimos aquí y ya empezamos con esto acá. Yo llegué aquí hace 27 años, en 1987, y empecé a trabajar aquí pagando 70 mil pesos de arriendo. Este local era un, esto era una cancha de tejo, desde aquí hasta la punta de allá. Entonces esto lo dividieron y ya empezaron a hacer locales para trabajar y ya desde ese tiempo vengo con esto aquí. A mí en cuestión de predio no, porque como yo pagó arriendo aquí, este local le pertenece a una gente que se le ha apellido Garcés. Ah, eso es de los Garcés. De los Garcés. Entonces la EDU como que arregló con ellos y ya ellos le vendieron a la EDU. Y la EDU es la que nos está pues llegando de acá, nos de por aquí. A mí me tomaron los datos y me censaron. Y debido a eso pues es que estamos esperando a ver lo del censo, el resultado de lo del censo y lo de la vida por allá. Porque el Naranjal es una parte muy central de Medellín y aquí en todas las 65 hay mucha concurrencia de carros. Y da la oportunidad pues de trabajo y nos sustenta el trabajo. Para mí Naranjal no es malo. Naranjal es un sitio como le dije ahora que es muy comercial. Aquí llega trabajo y hay forma pues de trabajar. Malo, no, no leo nada de malo a Naranjal. Lo único que tiene es que las construcciones pues están algo rústicas debido a la antigüedad de todo esto. Pero Naranjal es bien, muy bueno para trabajar. No sé que tomaron la determinación de tumbar todo esto. Ya nos afectó para nosotros. Para mí va a ser muy triste porque no voy a ver el taller. No voy a, me va a recordar de todos los momentos de aquí, la entrada, todo aquí. Y me va a hacer pues, me va a dar el berriondero porque hay marido todos los días madrugando para acá. Pues para Naranjal que muy bien agradecido pues por todos los, todos los momentos tan buenos que estuvimos aquí. Y por el trabajo que me dio, por las soluciones del trabajo y por todo. Porque todo estuvo muy bien. Y bueno, nos ayudamos a un desarrollo. porque a mí me tocó, porque supuestamente la gente de la EUDU nos dijeron que aquí pues nos podíamos ubicar, pero si a mí me hubiera tocado, por ejemplo, en un local así afuera, pues me hubiera gustado mucho porque en la parte de afuera hay como más comercio y más salida para los trabajos y entrada. Entonces fue lo que nos tocó aquí. No, todo hasta allá es mío, que en este momento ya nos están cobrando un arriendo, administración y servicios. Entonces está vengando una cuenta ahí, en este mes vino como de 560 mil pesos, entonces esa es la otra vuelta que tenemos que estar pendientes de eso para poder pues que no nos vayan a sacar de por aquí. Sí, con lo que la bonificación cumplieron, pero en cuanto a lo que nosotros les estamos pidiendo aquí, de que nos mejoren la entrada para los clientes. Nosotros les pedimos una puerta al lado de allá y siempre nos la han negado. Y les hemos pedido que nos, pues sobre todo el acceso a la gente, a los clientes. Entonces ellos pues en eso se han quedado callados. ¿Y por qué les están negando esta entrada? Que porque eso es una vida muy rápida. Es que dicen pues que es muy, que es casi imposible poner la puerta por ahí. Entonces nos han negado eso pues por el momento. Y en cuanto que a los otros pues estamos aquí trabajando y sobreviviendo más o menos como se dice. Este carro por ejemplo vino porque se estaba frenando. El carro muestra que está frenando, entonces hay que bajar todas las cuatro llantas. Para revisar estos cilindros que cuando ya esto se pega aquí, se oxida, ya el freno no aciona, entonces no devuelve. No devuelve. Este es el cilindro. Entonces esta chupa, esto coge un óxido aquí. El líquido que bombé, el que tire la bomba no, no alcanzaba a moverlo. Entonces por eso es que el freno me queda pegado. Yo bajo el cilindro, lo lavo bien, lo suavizo con lija y allí en el esmeril le pego una pulidita pero en la piedra y no en la grata. Por ejemplo aquí este nomás, porque ya este salió, entonces ya se los aviso aquí, ya no tengo necesidad de bajarlo del todo. Este está muy pegado. ¿Qué año es este carro? ¿Qué modelo es? Este, este es modelo... modelo 80. Suzuki LJ80. Pues hombre, en cuanto al trabajo sí, porque allá uno llegaba por la mañana y siempre había que hacer algún carro. En cambio aquí siempre nos toca esperar. Siempre se ha rebajado bastantico, oiga. Por lo que... Fue un cambio muy, muy drástico, porque la clientela a veces se empezó a... a, por ahí se va a otra parte, entonces ya nos tocó a nosotros esperar a ver cómo nos buscaban. Esta es la caja principal de aquel carro, aquel Suzuki. ¿Qué significa la caja? La caja principal es la caja de cambio, donde hace todos los cambios de... de marcha. Vea, aquí está el tren fijo. Lo que dañó esta caja fue este piñón que lo reventó por aquí, vea. Este es el piñón de tercera. ¿Y cómo se lo pilló usted? ¿Cuál es el de primera, segunda y tercera? Porque va en orden, vea. Por ejemplo, el de primera es más grande. Este es de primera. Segunda es este. Tercera es este que lo hace aquí. Y este es el que hace la cuarta. Aquí en esta parte, vea. Y con este piñoncito, hace la reversa. Cuando uno le mete reversa al carro allá, entonces este piñón hace esta vuelta. Entra aquí, entonces ya el carro da marcha atrás. Se mete aquí a este sistema. Se mete a todo este sistema, entonces ya queda en reversa. Este es el de la cajita principal. Aquí el que nos hace, no hay. Aquí está. Aquí está en la parte del barrio, y en la parte del mar. Este es el de la cajita principal. Y aquí está en la caja. Y aquí está en la parte del barrio. Porque de nuevo, así. Cuando el barrio del barrio, le opo. No, 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 no.